Joana Alicia Muñoz Castro, mexicana de 20 años, fue detenida por agentes de la Senat al ser descubierta con 3 kilos 114 gramos de metanfetaminas que iban a bordo de su maleta. La droga fue detectada gracias al sistema de rayos X del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, según el fiscal interviniente, quien comentó además que este tipo de droga no se consume a nivel local por su elevado costo. Procedimos a revisar y era clorhidrato metanfetamina, una droga cristalizada que es muy poco usual acá, que no es para el uso acá interno, sino que tiene un precio exorbitante en Europa y principalmente en Australia. Encontramos casi 3 kilos 150 gramos de esta droga. El fiscal Arriola comentó que la metanfetamina es una droga muy adictiva y peligrosa. La fiscalía sospecha que la carga provendría de carteles mexicanos, quienes estarían utilizando nuestro país como ruta de tránsito. Es una droga muy peligrosa, adictiva, causó varias muertes ya, ¿verdad? Y sería una ruta nueva la que están usando Paraguay como para volver a remitirlo a Europa o a Oceania. ¿Esa droga entonces no se consume en nuestro país, doctor? No, no se consume. Primero, no traen desde México porque no le es rentable traer a vender acá, ¿verdad? No tiene un costo muy elevado. Vendría ser tipo nuestro crack, creo, más refinado. Entonces, nuestra droga acá es el crack, pero es muy utilizado principalmente en Estados Unidos y en Europa. Pero en Europa es el que tiene el valor muy alto, así como en Australia. La metanfetamina es un poderoso estimulante y sumamente adictivo que afecta severamente el sistema nervioso central. Consiste en pedazos de cristales transparentes parecidos al hielo.